Nuestro viaje de un año por Asia empezó cruzando Rusia en el transiberiano para llegar a la frontera con Mongolia. Visitamos la ciudad de la línea roja, Ekaterinburgo. La ciudad más bonita de toda Siberia, Irkutsk. Pero antes de despedirnos de Irkutsk decidimos darnos un tiempo para visitar el lago Baikal y la isla Olhon. A bordo de nuestro último trayecto en tren nos acercamos a la ciudad de Ulán Udé. Bueno, aprovechando que estamos en el viaje dentro del transiberiano, les contaremos algunas datos curiosos respecto a este mítico tren que hace poco cumplió 100 años. Bueno, en principio solamente su diseño tomó 10 años. Eso te puede hablar mucho del cuán complicado ha sido poder diseñar y pensar todas las rutas que iba a seguir. Actualmente el tren que se considera el más costoso y más antiguo es conocido como el Golden Eagle. Es un tren que prácticamente es un hotel. Cuenta con restaurante, cuartos privados, con baño propio y cosas por el estilo. Y esto puede llegar a costar en promedio 17.000 euros por viaje. Algo que también es curioso de mencionar es que cuando este tren se empezó a construir, en principio fue construido por presos y por militares. Los presos lo hacían a cambio de reducir sus condenas de acuerdo al tiempo que iban trabajando y los militares, bueno, como su propia labor. Y recibían un sueldo bastante bajo en realidad para la demanda de trabajo físico que implicaba. Y por último, hasta hace unos años, esta era considerada la línea ferroviaria más grande del mundo por todo el trayecto que hacía. Sin embargo, ella fue desplazada por un tren que parte desde Madrid y llega hasta China cruzando Rusia. Sin embargo, esta línea ferroviaria se usa principalmente para transportar cargas, más no personas. Nos despedimos del transsiberiano. Ya no vamos a subir. Bueno, todo este viaje ya no, pero de repente a futuros volvemos y subimos. Así que, ha sido una despedida. Ya nos recogió nuestro anfitrión. Buena gente, son cinco de la mañana y se ha venido a recoger acá la estación. Es nuestro cuarto Coursurfing y que solamente queda ir al hospedaje, su casa, fueron a su casa y nos va a dormir. Porque solamente hemos dormido unas 4 horitas. Así que, vámonos y nos vemos allá. Seis hojas y media después. Muy buenos días. Nos reportamos desde Ulán Udé. Nos acabamos de despertar. Si ven acá, este es nuestro cuartito. Esta es la casa de nuestro afición. Él ha salido desde ayer. Está prácticamente reconstruyendo todo el departamento. Recién se ha mudado. Pero, para nosotros es suficiente una camita. Hemos aprovechado también en lavar la ropa. En lavar la ropa. Porque, cuando estás en el Coursurfing, obviamente, te da este hospedaje gratis. Pero, siempre pregunten, probablemente, si pueden usar, obviamente, los servicios como la lavadora, esas cosas. No es tampoco de que están en la obligación de darte. No es prácticamente una ayuda viajera que te dan. No están en toda la obligación de darte todas las comodidades que uno puede esperar. Ya estamos empezando a hacer recorrido por Ulán Udé. Ahorita vamos a ir específicamente a la estación de buses para averiguar cómo hacer para cruzar hacia Mongolia, que es el siguiente país que vamos a conocer. Ya hemos salido de la venta de tickets para poder irnos el miércoles a Ulán Bator. El costo es 1.800 rublos. Salimos a las 7 y media de la mañana y llegamos aproximadamente a las 7 y media de la noche ya. Son como 12 horas en bus. De acuerdo a lo que nos han comentado, son buses bastante básicos, que no tienen baños y esto, pero tienen paradas para poder usar servicios higiénicos y para poder comer. Con eso no hay problema, no nos complica. Ahora, un dato importante, chicos, es que siempre verifiquen la información que hay en sus tickets. Por un lado, acá todos los tickets y toda la información obviamente está en ruso. Entonces hemos salido, nos hemos sentado a un lado y hemos traducido el destino para estar seguros de que estamos yendo realmente a Ulán Bator y no a otro sitio. Por otro lado, nos dimos cuenta también al revisar el ticket de que nos habían puesto de manera equivocada el número de nuestro pasaporte. No sabemos cuánto puede afectar eso durante el viaje, pero hemos preferido retornar, explicarlo con el traductor y ya nos han hecho el cambio y tenemos el número correcto. Entonces siempre verifiquen sus nombres bien escritos, sus apellidos, su pasaporte y el destino y la fecha, lógicamente, para que todo esté cachete. Este es como una de las calles principales de acá de Ulán Udé. Hay poquita gente y es bonito, hay bolsita, hay un señor que alimenta los pajaritos y los niños juegan. Juegan, se divierten y todo es felicidad. ¡Ay, vete a la mierda! Juegan, se divierten y todo es rico. No nos demoramos regular a encontrar un café, estábamos buscando algún café que tenga la carta en inglés y nunca la encontramos. por suerte entramos a uno y en cola había una señorita que le preguntamos si hablaba inglés y si lo hacía y muy amablemente nos explicó que era cada uno de los platos principales entonces hemos entrado es como un menú son varias opciones de entrada de segundo principal y de acompañamiento y de pesitos entonces más o menos con lo que nos explicó ella entendimos de qué se trataba pedimos y literalmente esto es comida en caja encontramos frente a literalmente la cabeza más grande de lenin que existe en el mundo se encuentra registrado en el récord guinness como tal hay muchas historias que se tejen en torno a por qué hay una cabeza enorme de lenin una de las que más se cuenta no sabemos probablemente no sea verdad pero es lo que más se cuenta es que la idea inicial era hacer una estatua enorme de lenin pero que cuando estuvieron transportándola hacia aquí se cayó todo el cuerpo todo y sólo quedó la cabeza entonces solamente decidieron poner la cabeza allí e incluso hemos leído y no sabemos cuan cierto sea vamos a buscar que como que ya le tienen cierto camote cierto cariño que incluso cuando los inviernos son muy fríos les tiene le han tejido como una especie de gorrito que le cubre la parte de la cabeza el pelo para que no pase frío pues pobrecito nos alejamos del centro de la ciudad para visitar el museo al aire libre más grande de ulangude en este museo vemos representadas como era la forma de las viviendas en las diferentes etapas de aquí de ulangude y de toda la parte buriata de seguro te estarás preguntando pero quiénes son los muriatas te contamos que son el grupo étnico más numeroso de siberia y por su origen mongol comparten muchas costumbres y rasgos físicos en la actualidad la mayoría vive en ulangude y la isla de olf en general en todo este museo es un poco peculiar porque es un museo al aire libre se puede ir viendo un poco de cómo los muriatas se fueron desarrollando en torno a toda esta zona de la frontera entre rusia y mongolia por ejemplo hay escenificaciones de los yurts creo que se pronuncian así que eran como esta especie de carpas grandes que usaban los muriatas cuando estaban en las épocas que eran nómades entonces ellos cargaban con su casa por así decirlo como una carpa para irse moviendo en busca de pastizales e irse moviendo también de acuerdo a cómo iba el clima luego con el tiempo conforme se fueron asentando cosa que suele pasar con los nómades ya llegaron a tener casas de verano y casos de invierno estas se diferenciaban principalmente porque las de verano tenían accesos a ventanas como que más iluminación y no eran tan abrigadas como las de invierno se tiene un templo budista que por influencia de la cultura de mongolia toda esta zona buriata durante mucho tiempo tuvo como principal religión al budismo les voy comentando un poquito sobre el transporte acá en un lado de ella que no le hemos comentado este básicamente es lo mismo en otras ciudades hay el taxi obviamente la opción más cara lo otro es los tranvías y hay unas especies de minivanes que hacen el transporte público el pasaje está 20 rublos subes y pasa este recién cuando vas a bajar la aplicación 2g2 2gis que nos pasó nuestro anfitrión alexander lo hemos comprobado y corroborado que si funciona no solamente te da recorrido a pie sino también este el transporte público que para ello tienes que ir y número de transporte así que si también este vídeo y van a venir a rusia ponen en otras ciudades cuando la visiten y nos comentan si también funciona pues en moscú y canteriburgo por otro lo hemos probado recién aquí y ahorita estamos un poco cansados porque vamos, hablas por ti bueno estoy cansado porque estamos subiendo hacia un mirador donde hay un templo budista en gulang ud se encuentra el mayor templo de budismo de toda rusia se encuentra sobre una colina el nombre tanto del templo como de la colina se lo vamos a dejar escrito pues es un tanto complicado de mencionar hemos ingresado no cobran ingreso sin embargo justo en el momento que entramos estaban como una especie de ritual de rezos y solamente nos mantuvimos ahí de manera respetuosa escuchando y viendo que sucedía hemos podido grabar algunas cosas pero de una manera muy disimulada con la cámara pequeñita para no sentir que faltamos el respeto a las personas que estaban allí orando la verdad que el templo por dentro es bastante bonito small 2 1 busquen agroviajera buendía son 7 de la mañana nos reportamos de la Siberia Rusa nos reportamos de la Siberia Rusia específicamente desde Ulamudé y si quieren ser más precisos en la estación de buses rumbo a Mongolia nos despedimos de Rusia, nos hemos pasado muy bonito estos 20 y pico días pero así es la vida del viajero llega al destino, lo conoce, lo disfruta y toca y a despedirse para conocer el siguiente el que está atrás es nuestro bus, en un blog que hemos leído de gente que ha hecho el cruce de Ulamudé a Ulambo-Tor y dicen que los buses no son cómodos, por fuera se ven cómodos Vámonos 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 Hola Hola Sí, me cago de frío y todavía no llegamos a los menos tantos, ya fuimos cholo ¿Cuánto va a estar de...? Menos tres el mínimo y ocho lo máximo Sí, se ve bonito, le da un ambiente más saludable a la ciudad Vámonos Hay que venir aquí al mercado que lo llaman Narantul o como lo llamamos los occidentales, el mercado negro de acá en Ulamatón Acá vas a encontrar de todo No hay pudor en estas tiendas, está todo uno bien, se saca el pantalón y se prueba Ahora no sé si cuando compres calzoncillas también hay que lo compras No hay que irle a la cubo